... Nos encontramos en el Centro de Formación Profesional 403 de San Miguel, perteneciente a la Central de los Trabajadores. ¿Qué oferta académica hay? Acá tenemos todos oficios, tenemos de este estilo, tenemos seguridad y higiene, soldadura, electricidad, parte de gastronomía, tenemos curso de soldadura, tenemos textil, serigrafía y tenemos también informática. Se viene el segundo semestre, digamos, del año. ¿Cómo viene el semestre? Y viene bien. La oferta que tenemos a la gente le interesa. El tema es que en esta parte del año y por el proceso que estamos teniendo dentro de los Centros de Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, la gente viene a preguntar qué cursos hay y no viene a hacer tantos profesionamientos como venían años anteriores. O sea, que la gente viene a preguntar y se inscribe o no. ¿Qué cantidad de alumnos hay aproximadamente? Y nosotros por año acá tenemos alrededor de entre 400 y 500 alumnos. ¿Y egresan todos? La mayoría egresa, sí. Sí, sí, egresan todos. Porque como son cursos, a veces son anuales y otros cursos son mensuales y trimestrales, entonces egresan todos los alumnos. ¿Qué edades se manejan? ¿En qué edades hay, digamos, un límite de edad para poder inscribirse? ¿Qué condiciones debería tener para poder inscribirse? Y si todavía está a tiempo de poder inscribirse. Sí, está a tiempo de inscribirse. Nosotros tenemos alumnos de 16 años a la edad de cualquier edad. No tenemos restricción de edades. Y la condición siempre es que hagan también los chicos que no han terminado la secundaria, que lo hagan a contratiempo, a contraturno, porque nos parece importante que tengan la secundaria y que puedan aprender un oficio aparte. ¿Y qué pasa con aquellas personas que por ahí ya tienen su trabajo y que desean perfeccionarse? ¿Pueden hacerlo? Sí, sí, pueden hacerlo perfectamente. Y nosotros siempre, según la cantidad de alumnos que tenemos en determinados cursos, damos perfeccionamiento en años posteriores después. Por ejemplo, el año pasado teníamos gasista de segunda y este año están haciendo de tercera. Y así sucesivamente, para que tengan mejor, más perfecciones. Ahí está. Cuénteme, cuando la gente se recibe, digamos, ¿hay alguna oferta laboral? ¿Algo que ellos puedan, digamos, hacerse su camino? Nosotros oferta laboral no hacemos. No hacemos bolsa de trabajo. Lo que sí, hacemos práctica profesionalizante porque vos te podés recibir y no tenés práctica. Entonces vas a trabajar a un restaurante o vas a trabajar de gasista y nunca trabajaste en el lugar de trabajo o en la obra. Nosotros acá siempre tenemos trabajos que se hacen en el centro y siempre compartimos entre todos los oficios y trabajamos en colectivo, para que puedan tener un manejo de obra, para decirlo de alguna manera. Gracias por ver el video.